Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, estamos hoy en el unboxing de Resident Evil 4 para Playstation 4 del remaster Ya sabéis que este juego tiene algo curioso y es que, no sé si tiene un propio récord, pero sí que fue exclusivo Y dijeron que iba a ser muy exclusivo de The GameCube, yo tengo el juego original, además tengo dos veces el juego original Y bueno, dijeron que iba a ser exclusivo y después salió en Play 2, ha salido en PC con varias versiones distintas La primera versión de PC era horrorosa, lo probé y era muy mala, la segunda versión no he jugado, pero sí que parece ser que era bastante mejor Luego no sé si salió en Play 3 y Xbox 360 y ahora de nuevo en nueva generación Yo desde GameCube sí que no tengo ninguna copia, o sea, tengo el 2 de GameCube El de Play 2 he jugado, pero no tengo ninguna copia, no, sí, no, no tengo ninguna copia en Play 2 Lo he jugado, pero no tengo ninguna copia en PC, lo he jugado la primera versión, pero tampoco tengo copia Y nada, ahora por fin voy a comprar esta, bueno, he comprado este juego para volver a disfrutar de la historia de Resident Evil 4 A mí, ya sé que se diferencia un poquito de los primeros 3 juegos, pero a mí me gustó tanto que me lo pasé Pero vamos, decenas, decenas y decenas de veces el juego, a mí por lo menos me encantó Había cositas que eran malas de cojones, por ejemplo, la IA de Ashley, la compañera, ¿vale? Que tenía una IA, inteligencia artificial, ¿vale? Que te seguía a ti, era más tonta que a un dio Pero, pero bueno, sin más, tiene fallitos, fallos que son claramente errores, errores que se pueden mejorar Pero bueno, el juego yo creo que es bastante bueno, es bastante divertido y, bueno, por eso me lo he comprado Así que nada, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos allá Aquí tenemos el juego en físico, está importado, ¿vale? Está importado Si miro para otro lado, bueno, espera Ah, sí, estoy mirando la pantalla que estoy grabando para que se enfoque justo el juego, ¿vale? Y ya veis, es importado el juego, por eso tengo en físico, ya sabéis que en físico no ha salido aquí Entonces vamos a... ¡Uh! No tiene para abrir, no jodas Bueno, da igual Pues abrimos de aquí como podemos ¡Joder! Pensaba del todo que tenía para abrir A ver, vamos, vamos Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ni una tapa me resiste, vamos Ahí estamos Perfecto, aquí tenemos la caja, ya veis A ver qué tenemos dentro ¡Joder! Un poco triste, la verdad Un poco triste, pero bueno Es un poquito triste, pero ahí está la edición física del juego Que yo creo que... Que bueno, es un juego muy bueno, en mi opinión Y yo os recomendaría, si os gusta un poquito el terror, acción Así una mezcla de puzles también Y gestión de inventario Yo lo probaría Si os gusta ese tipo de juego, lo probaría Así que nada, este es el unboxing Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!